...que estoy transmitiendo. Bueno, de nuevo, buenos días. ...y ahí como que faltaba algo. Ahí sí dice grabando. Listo. Entonces vamos a revisar el taller para de pronto aclarar dudas que se les pueden haber presentado y que espero que se hayan presentado, obviamente. Listo, entonces dice, dos de abril se gira un cheque a una notaría con IVA incluido. ¿Qué les decía yo la semana pasada? Que todos esos IVAs iban a ser mayor valor del activo, ¿cierto? Entonces este primer registro, por eso acá el IVA no está separadito. Eso me quedó más mal. Ah, a ver, aclaremos una situación. Por eso hicieron el taller y por eso lo vamos a revisar. Si no hubiese habido errores, no lo teníamos que revisar, ¿sí o no? Ah, ok. Nos estamos educando todos, compañero. Vamos a aprender. Créeme que todos cometemos errores. ¿Listo? Entonces, ese primer registro es con IVA incluido. ¿Listo? Vamos a entrar a corregirlo. ¿Listo? Yo ahí dice, la 15-16, porque son oficinas, ¿sí? Por 46.400 pesos, contra un cheque porque dice que eso salió un cheque. Vamos a entrar a corregir el taller entonces. Profe, discúlpeme, ¿por qué en medio nacional? ¿Por qué sale de bancos, corazón? Ah, listo. ¿Qué código es bancos? Sí, 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 profe. Me disuelvo. Sí, sí. Este Carlos me hace unas. Ya, a ver. Ah, pero al menos pregunto por... Ah, no, lo valoro. Y yo sé que muchos tienen la duda, pero no sé, no son capaces de... Dale, corazón, corrige, por favor. Bueno, miremos a quién más llegó que ya no he señalado. Claro que aquí es 17 y de esos 17 yo soy cuatro veces. Juan Carlos no ha madrugado. Juan Carlos le ha tenido que trabajar ayer. Erika Gómez nunca se ha presentado. Ay, ¿dónde anda Yuri Catalina? No ha llegado. Iglesia Cristiana no ha llegado. Ah, como antes la cogió. Juan Pablo Restrepo. Tampoco. Jennifer Villegas. Porque ya pareces como Jennifer Villegas, aunque Jennifer Restrepo. No ha llegado. Ay, Ana Lucía. Ya me preocupé porque es la segunda clase que Ana Lucía me falta. Ella no estuvo en la clase del martes. Jessica, tú sí estuviste el martes, ¿cierto? Tú no has faltado a clase. Sí, señora. No, hasta el momento no. Ahora sí, no tengo excusa para decir que no puede llegar a clase. No me enteras, profe, no. Yo no he faltado a ninguna clase. No, o sea, hay que tener dificultades, los papás, que han tenido que sacar a la clínica. Sí, el internet. Yo tengo internet donde vivo, pero mi abuelita está muy enfermita y no hay quien la cuide. ¿Yo qué me pone mi abuelita? Vaya, sí. ¿Qué más vamos a hacer? En este momento hay prioridades y esa parte es una prioridad. Claro, sí, sí. No, pero... ¿Listo? Entonces, ¿es el primer registro listo? Sí, señora. Listo, bueno. Dice el segundo registro, por la compra de oficina paga trámites de escritura, vuelve y juega, lo que yo les decía la semana anterior. Todos esos pagos van a ser mayor valor del activo. Entonces, vuelve y juega la 15-16. Voy a poner estos dos más pequeñitos para poner los valores más grandes. Eso. Y pongo esto un poquito más grande. Ok. Y este. Sí. Entonces, estamos acá. Vuelve y juega que eso es un mayor valor del activo. Cuando yo compro, llámese una propiedad raíz, una oficina, una casa, eso tiene una cantidad de pagos adicionales fuera de lo que yo le pago al dueño de la propiedad. Muy similar ocurre con los vehículos. Solo que los vehículos no son tantos pagos, pero igual hay dos o tres pagos adicionales. Listo. ¿Cómo van hasta ahorita con ese taller? Gracias. Bueno, yo creo que buenos días. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, muy bien. ¿Y tú? Sí, señora, gracias. Cuéntamelo todo. Que Catalina no se ha podido conectar porque el computador está súper lento. Lo ha apagado, lo ha aprendido y no puede acceder a la clase. Dile que... Aleja, al favor. Dile a Catalina que entre y borre temporales o mínimo el historial de internet. Quiero que lo borre desde el comienzo de la historia o desde el principio. Chicos, dame un segundo. Ah, bueno, ¿y cómo la vamos a mandar este video a Catalina? Desde el soldado no puede acceder. Que entre estudiar y que le borre todos los temporales. Que muchas veces es que tiene el computador lleno de temporales y que borre descargas. Que debe tener la descarga llena de cosas. Esto es un favor. Bueno, profesor, con mucho gusto. Gracias. Y respecto al taller, bien, más o menos. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue en el 15-16 10 nosotros igual discriminamos el IVA pues para tener en cuenta de dónde salía el IVA pero le poníamos el mismo código. Ah, entonces está bueno. Está bien. Pero lo otro que también hacíamos era que mirábamos muchos había que sacar la autorretención especial o la autorretención con resoluciones. Teníamos más cosas que lo que usted tiene ahí pero hasta ahí va muy bien. Estamos ahorrando cosas que... Que hay ganas. Y ahí vamos. Dísele a Catalina y le cuenta. Sí, ya le cuento a Catalina. Carlos, me decían que autorretención especial pero ¿por qué autorretención especial? No sacamos no sacamos autorretención espacial y la autorretención por resolución. Ah, bueno. Entonces miremos una cosa y aclaremos por qué lo hicieron. Primero, las notarías todas son autorretenedoras. Todas. Ajá. Entonces, al usted ser autorretenedor yo, Carlos, no puedo hacerle retención en la fuente de la notaría. Ese tipo de entidades gubernamentales todas son autorretenedoras. Pero por eso era que nos... Por eso era que le sacábamos todo eso porque decía que era autorretenedor. Entonces, ahí entra la situación. Tienen un vacío en tributaria. Enseguida miramos una cosita. Yo... No, o sea, en todas no le sacamos pues esto, le estamos contando que hay... como decía todo eso entonces le sacamos o por resolución o por especial. Listo, hágale pues. Enseguida lo aclaramos. Bueno. Listo. Abril 11 pagamos al vendedor con cheque lo de la oficina. Ahí sí. Entonces dice las edificaciones son bienes exentos de IVA. Es decir, una casa como casa o un local como local no tiene IVA. Listo. Y en la compra bienes raíces donde intervenga una persona natural retiene el notario no el comprador. Listo. Entonces acá pagamos el valor de la oficina y aquí aclaremos que son 280 millones. Un, dos... Ah. No, lo que pasa es que yo no los tengo solucionados yo los tengo viejitos y yo les contaba la historia de la OSB que se dañó. Que se llevó todos los talleres nuevos corregidos. Ya ahí lo voy corrigiendo en clase con los estudiantes. Ve, profe, la nota del examen de la semana pasada que ya está... Ah, enseguida se las doy corazones. Ya están calificados. De miedo. Bueno. Ah, ¿para qué pregunta si le va a dar miedo? No, alejito usted si no, no sé. ¿Cómo estuvo? No, en general estuvieron bien. En general los exámenes estuvieron muy bien. Si hay cositas por ahí, pero en general están muy bien. ¿Listo, jóvenes? Ah, pero es que el de la semana pasada de cartera, no, ese no lo he calificado. No, madre. No lo he descargado. Ah, estaba en vacaciones. pero en verdad que no descargué eso. No se me olvidó. Eso póngale cinco a todos. Hágale. En un día de ser, en eso deberían de sacar cinco a todos. Con simulador y examen parecidos no hay derecho, pero bueno. Hola, Yuri Catalina, buenos días. Listo, dice, abril 16, gira cheques rentas departamentales por 850. Esto es el 16. Listo, corrección, pesos 850. Listo. Ese registro les quedó igualito. Pues todavía lo estamos corrigiendo. Un momento, un momento. Ok, vale. Chicos, lo que le decía Yuri Catalina, o que la razón más bien que le mandaba ahorita a Yuri, de vez en cuando háganlo en sus equipos. Muchas veces los equipos se ponen muy lentos es porque tienen mucha basura. Entonces, ¿qué hacemos? Van a historial y borran historial. Ya estoy acá. Mírenme acá, yo aprovecho que están casi todos. Listo. Lo que es que yo no le puedo decir borrar historial porque me saca de todas partes. Listo. Estoy acá en el pantallazo inicial. Me voy a la parte derecha, le digo historial. Listo. Y en historial, yo no le voy a decir nada, pero se le dice eliminar datos de navegación o cualquier cosa que suene parecido porque de acuerdo a la computadora va a ser un texto similar. verificar. Pero le tienen que verificar, son dos pestañas. Que en las dos pestañas digan desde el comienzo o desde la historia o desde no sé qué. Sí, porque hay veces que dice el del día, el de la semana, el del mes. No, desde el comienzo que les borre toda la basura que tengan. Listo. Eso por un lado. Y por el otro van a ir a descargas, y en descargas a veces tienen esto lleno de 50 mil archivos que han descargado. Sobre todo que si de pronto están teniendo que descargar las clases de otros profesores deben de tener la computadora llena. Profe, ¿y cómo hace uno para, para qué no es que se llama eso? Para actualizar el equipo. Es que ya no me sale ni no sé dónde meterlo. Ah, bueno, y sí, de pronto, lo otro es que te puedo conseguir a alguien que te haga un acceso remoto y te preste un servicio, pero eso ya sí es otra cosa. Para actualizar el equipo si necesitas pagarle a alguien. No, porque yo a cada rato me salí, es que debes de actualizar el equipo. Ah, no, yo te digo que sí. Pero primero bórrale toda la basura que tenga, Carlos, créame. ok, listo. Primero bórrale basuras, instálele cualquier carajada que usted le haya instalado a veces y que uno dice yo, ¿para qué instale esta bobada? No, ok, muchas gracias. Bueno, señor. Pues, Jenny Villegas me copió WhatsApp y me dijo que no se pudo conectar porque el esposo tuvo como un accidente entonces está en el hospital. Ay, Dios. Sí, bueno. Sí, pero gracias. Vieron, muchachos, que no sientes porque se fueron ayer de, porque lo escogió, ¿qué fue? ¿La ley qué? La ley, es lo mismo. Esa vaina. El toque queda. El toque queda en la calle. Listo. Vamos para el día 29. Dice que paga con cheques 730 mil en la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿sí? Entonces, otra vez, todo eso va para la 1516, 730 mil. Pero dice, ¿cuánto es el valor histórico de este activo? Entonces, vamos para acá. Listo. ¿Cuánto sumó todo lo que ustedes tienen en la 1516? Vamos a entrar a revisar. Ah, pero este no es el que tengo que minimizar. Es este. Esa es en el día 29, ¿cierto? Eso es en el día 29. Tienen que sumar cinco datos. Yo lo puse un poquito más pequeño. Traten de mirarlo hasta donde se les dé. Ojo cuatro datos. Cinco, mi corazón. Día 2, día 4, día 11, día 16 y día 29. Perdón. Gracias. 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 John Mario. ¿Usted estuvo en la clase anterior? John Mario. ¿Estuviste en la clase anterior? Sí. Lo que pasa es que de pronto fue que te habilité después de que ya habíamos arrancar tengo aquí unas x con lápiz y dije yo tengo que confirmar las ok corazón gracias chicos nadie sabe nada de lucía ya me extraño ok seguimos entonces ese activo les dio 281 millones chicos gracias natalia perfecto si fuéramos a hacer depreciación en este momentico chicos escúchame por favor si tuviésemos que calcular depreciación la depreciación se calcularía sobre estos 281 millones listo el loo yuhu si tuviésemos que calcular depreciación la depreciación la calcularíamos sobre estos 281 millones bueno seguimos dice mayo 2 reciben donación muebles usados e instalados en la oficina por 8 millones 900 mil pesos listo muebles siguen siendo muebles pero la cuenta de donaciones en la 32 10 15 no sé a dónde la llevar estamos aquí perfecto 70 Y nada de Juan Carlos, ya me extraña. Profe, esta por qué ya es con la 15-24. Porque mira, Alejo, que estamos comprando muebles, o nos regalaron muebles, mírame. Mayo dice muebles usados, son muebles. Ahora, si usted no tiene el histórico de cuánto tienen esos muebles de uso, ahí hace dos cosas. O mandas a hacer una valoración, o lo deprecias como si fuera contablemente 10 años. Y ahí sí te toca mirar con un experto técnico, que generalmente, ese día que se contan esos, que se recibe esa donación, llámese la persona encargada de la donación, te va a decir más o menos qué vida útil tiene. ¿Listo? Bueno, señor. Ok, mayo 3. Vamos a ver estos computadores cuánto valen, que yo creo que esto no está bueno acá. Dice que compra 8 computadores instalados, precio de listo 1.800.000, condiciones 12 en 15, neto en 30, y no tiene IVA por el valor individual. Listo. Entonces dice que son, vamos a abrir esta imagen, 8 computadores con el 2% de descuento. Pero tienen descuento, 12 en, ah, pero es descuento de pronto pago, eso es otra cosa. Vamos para acá. Listo. ¿Les dio esa compra, ese valor que hay ahí en pantalla? Ah, pero esto no tiene IVA. Voy, 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 corazón. 8 por 1.800.000, y tiene retención en la fuente, sí, y ya. Ahí, ahora sí. Profesor, esa 32.10.15 no es, no es donaciones. Sí, mi amor. Pero es que mira que en mayo 2, mírame, Carlos, que arriba dice, que en mayo 2 se recibe donación de muebles. Muebles contra donaciones. Es que yo no estoy dando una dotación, la estoy recibiendo. No, bueno, por eso, le estoy diciendo que si no ves donación. Ahí. Espérame, yo busco algo para aclararte esa 2, 32.10. Pues mira que la 32.10 en el plan de cuentas, como aparece, 32.10, donaciones. ¿Listo? Sí. Y la 32.10.20, inmuebles. 15, 15. Ah, bienes inmuebles, ah, perdón. Gracias. Quite, quite de ahí, quite China. Ya. Ah, este fue, está muy lejos. Listo, mírala ahí. Bueno, si esto se deja quitar, hasta lo quito yo. ¿Listo? Ok. Básico, mandador, listo. Este registro les queda igual. ¿Y qué dudas tienen? Mayo 3, computadores. No, mayo 3, no. Mayo 3, no. Está bien, pero. Está bien, gracias, Alea. Listo. Mayo 5. ¿Por qué? Ay, Dios, ¿dónde estará la guía? Porque eso es de la guía. De la guía que ustedes no leen. Ay, contadle a dos. Seguida le digo en qué página está esa instrucción, Natalia. ¿Listo? Porque realmente no me acuerdo en qué hoja está. ¿Cómo vamos con el registro que sigue? ¿Cómo vamos con el registro que sigue? ¿Qué? Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Digamos que eso es parte de este tema, Nati. Y miren la página 44 de la guía, lo de la 2380, por favor. De que vamos a utilizar la cuenta de acreedores varios. Es que como apenas vamos a empezar el tema, pronto se me olvidó avisarles eso. Profe, no le faltó un código ahí en el día 3. Mis disculpas. ¿Por qué? ¿Cuál código, Carlos? Explícate. No, no. Así está bien, Profe. No, pero dígame, ¿por qué? Para poderle cerrar la duda. O ya se la aclaró solo. No, no tengo igual, no tengo igual, sí. Ok. Listo. Aporte del socio. Aparte del valor, ¿estamos iguales? Espérate. No, no, no. Sí. Listo. Dice en mayo 7. Compra una bodega para demoler y luego construir un edificio por 200 millones. El terreno está valuado en el 90%, la compra fue una persona natural, no retención en la fuente. Listo. Sí o no y por qué le escribí el registro así. Listo. Hello. Eric Tintero. Eric ya estaba acá. Supongo que lo sacó el sistema. Guía, planilla de notas, planilla de asistencia. No sé qué es lo que estábamos. Profe, ahí no se registraba el notario, el 1% del notario. No dijita porque eso le corresponde al vendedor. Ah, ok. Ya algún día venderás tu propia de raíz y pagarás todo lo que nos cobre. Pregunta. Si acá dicen que compramos una bodega en la ciudad para luego demoler, ¿por qué la llevamos a la 1516? ¿O por qué la llevé yo a la 1516? Porque si venía anteriormente, no. No. Si yo la voy a tumbar, váyase por favor a la 1508, si no estoy mal. Plan de cuentas. ¿Cómo se llama la 1508? ¿Por qué no la llamo a construcciones en curso? No la cambie, porque no la vamos a cambiar. La pregunta es, ¿por qué no? Y le voy a decir, ¿por qué no? Resulta que sucede que yo compro una bodega, puede que esté muy feita, puede que esté muy acabada. No. No porque dice para demoler, pero yo no dije cuándo. Listo. ¿Qué ocurre? Que a veces compramos una casa vieja y dicen, no, esta casa está buena por un edificio, pero ahora no hay plata. Y puedo alquilarla por seis meses o un año. Pregunta, ¿puedo alquilar esa casa o ese local por seis meses o un año? Claro, no. Claro. Entonces no lo he tumbado. Es una construcción. Yo puedo utilizar esa bodega una temporada y me explico. Compré una bodega, puede que esté viejita, que esté feita, para hacer un edificio. Listo. Pero, ¿qué ocurre? Hay que esperar a los 50 mil permisos que se necesitan para poder hacer una construcción, a que te los avale el Estado, etcétera, 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 y a que haya plata. Supongamos, vámonos al escenario que tenemos hoy en día. Samuel, cuidadito. Venga para acá. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Que yo soy como Sabrina. Hay brujas, sí, todas somos brujas a ratitos y los hombres también. Listo. ¿Qué ocurre, Carlos? En este momentico, puede que yo haya computado el local. Yo iba a empezar a demoler más o menos el 30 de marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pude empezar demoliciones porque nos mandaron a todos para la casa. Y todos los negocios en general se cerraron, incluyendo las construcciones. ¿Qué fue los primeros que se reactivaron? Sí, creo que empezaron hace como 15 días. Pero igual estuvieron parados más o menos un mes. Entonces, yo no puedo decir que compro el local hoy y que yo garantizo hoy que me lo empiezo a demoler. Porque puede pasar cualquier cantidad de cosas, como el escenario que tenemos hoy en día. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Listo. Entonces, por ahorita está acá. Luego dice, mayo 12. Paga por servicio de demolición, 7 millones de pesos, masiva del 19, retención en la fuente por servicios. ¿Sí? Se carga como construcciones en curso. Ahora sí, dice acá. Listo. Cuando yo digo que se carga como construcciones en curso, ¿qué ocurre? Que aquí sí ya empecé la demolición. Listo. Entonces, cuando yo ya empiezo la demolición, ya sí me voy para la 15.08. Voy a revisar el valor. 7 millones. ¿Esto le puse IVA? Espero que sí. Sí, más el IVA. Y todos esos valores son... Todos esos IVA son mayor valor del activo. O mayor valor del servicio. Servicio. Recuerden por allá cuando veíamos, no sé cuál de todos los ítems, que las construcciones no tenían IVA. O sea, si yo voy contra una oficina o contra un local, ese local no tiene IVA. Pero los IVAs que yo pagué en el proceso se pagaron como mayor valor. O sea, no es un IVA que sea descontable. Listo. Esos valores de IVA no son descontables. Listo. Esos valores de IVA. Yudi, Cristina, no es la 13 porque yo no estoy vendiendo, estoy comprando. Y la 1355 es anticipo de impuestos y contribuciones. Y es el registro de la retención cuando yo vendo. O sea, la retención que a mí me hacen como empresa. Pero cuando yo estoy comprando es una 2365. ¡Ay, yo no traje algo! ¡Listo! Jóvenes, dice, mayo 28. No, sí, íbamos en mayo 12. Sí, mayo 28. Compra materiales por 500 millones de pesos con un descuento comercial. Pide factura del 3% y el resto a 120 días y eso tiene IVA. Miremos acá. Entonces dice que compra 500 millones con un descuento del 3%. Esto es .97. No del 7. Y eso tiene IVA. Ok. Mayo 28. Y esto que tiene mayo 7 aquí me ha atravesado. No tengo ni idea. Listo. Revisen, por favor. No tengo ni idea. No sé ya. Pero es que yo voy en el primer 12. 12 de mayo. Construcciones, ¿cierto? ¿Cómo vamos, jóvenes? Y dudas, obviamente. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Alguien me silenció? ¿Están qué? ¿Qué hubo? Así de brava fue la fiesta de ayer, que nadie habla, ni Carlos ni quiera. Bien, profe, a bueno, Yudi, gracias. Romera rumba, ahorita, con la almohada. ¿Sero, Carlos? No, jodas. Bueno, listo, dice, junio 30, paga con cheque por contrato trabajador de la construcción, salario total 300 millones, deducción de salud, a ver, voy aquí. Deducción de salud, 12 millones, depensión 12 millones, valor neto 276. Entonces, miren acá. A la construcción o a construcciones en curso se va a llevar todo lo que sea nómina. Llámese salarios, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, cualquier cosa que yo pague, constitutiva de salario, listo. Se va a llevar a la 1508. Ya olvídese de la 5105, de la 5205, o si están en costo de la 6 o de la 7, lo que sea. En construcciones en curso, esos salarios son mayor valor del activo. Y ya a la 23, sí, lo que corresponde a las retenciones de aporte de nómina y el cheque. Gracias. 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 Bueno, ¿sabrines por el gato? Porque me tocó la nariz cada rato. No, 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 por el gato. Me da charlando. Hoy estamos a morir. Chicos, ¿listo? El día 28, ¿cuál porcentaje de retención? Dale un segundo. Yo hago del archivo completo. Mírame que la retención es antes de IVA y el activo tenía un descuento del 3%. Entonces me vengo acá. 500 millones por 0.3. ¿Listo? Da 485 millones el valor del activo. La retención es antes de IVA. ¿Listo, Nati? Vuelvo aquí. Reduzco. ¡Ay, Dios! Díjese que puede reducir. Es con este. Ya. Y ya me he perdido donde iba. Íbamos acá, ¿cierto? Listo, Nati. Con gusto. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, dudas sí. Van aclarando cosas hasta ahí más bien. Llegó al domicilio con el desayuno. Ay, no, profe, se me puede. ¿Pero yo? No, mija. A mí me sale más barato cocinar. Yo como mucho. No, yo creo que usted con unas galletas, un tinto, provee. Le digo que fue mi desayuno de almuerzo ayer, Carlos, si no me cree. Lo que pasa es que yo no como desayuno como come la mayoría de la gente. Sí, es que se cuida mucho, pero yo he visto. Pero yo... ¿Logur griego con cereales o qué? No, yo me muero de hambre. Yo la he visto. Yo la he visto. No, yo sí he llevado yogur griego con cereales, pero es parte de mi desayuno. No, es mi desayuno completo. Y ya no consumo yogur griego, ya hago yogur de kefir. Y yo lo hago. Y hago queso, ni siquiera yogur, sino queso de kefir. Bueno. O sea, ya le digo que fue mi desayuno ayer. ¿Cómo lo haces, Pro? Me conseguí los vacilos, me los regaló un compañero, entonces yo soy todo grisos haciendo yogur. Como las viejitas. Ah, sí. ¡Muy rico! Yo soy como las viejitas haciendo mi yogur. Pero ando feliz porque ese yogur es muy saludable. Ay, pero mejor lo hace uno. O sea, hay uno que no creo que está... Y sabe que se está comiendo. ¿Listo? Junio 30. Por construcción aportes a seguridad social. Entonces dicen, riesgos laborales, pensión, cajas de compensación, causas y santías, intereses, prima y vacaciones. ¿Listo? Registro contable. Entonces, aquí está la primera parte, que es lo que corresponde, digamos, a los aportes del empleador. Y hay una segunda parte, que son las prestaciones sociales. No sé si les cae igualito, no creo que les haya acabado ni parecido, pero bueno. Carlos, vean mi desayuno al almuerzo. Fueron cuatro huevos. Unos pancakes de harina de coco. Una ensalada que llevaba zanahoria, pepino y pimentón. ¿Qué más me comí? A uno de los pancakes me los comí con queso de yogur, de kefir y una taza de chocolate. Pero el chocolate me lo tomo cuando ya me he terminado de comer todo eso, porque generalmente no consumo líquidos mientras como. Pero me muero por ahí una hora desayunando. Y vuelvo y como para las cinco de la tarde y ya, nomás. Si usted supiera que voy a ir a mi desayuno y me almuerzo ayer. No, por eso. Si usted piensa que yo lo que hago antes es hambre, no. Ah, y un pedazo de aguacate, me faltaba el aguacate. ¿Y quién le dijo que se me cuida más que esa? No, yo me cuido mucho. Lo que pasa es que yo como es muy sana, no como poquito, como es muy sana, que es distinto. No, yo me cuido mucho. Saben que este video lo van a repetir y van a tener todas las boalmias ahí guardadas, pero bueno. Calificar cartera. Mañana con qué tengo vamos. Me dicen para poder seguir jóvenes. Mañana vamos con desembolsos capitalizantes. No, yo me cuido mucho. Gracias. 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 Listo. Que conste que son dos registros distintos. Un momento, por favor. El de aporte de aplado, no, es que yo no lo voy a mover de ahí porque yo sé que no me han dicho ningún. Gracias. 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 No entendí. Mira, aquí tienes un primer registro, le voy a cambiar el fondo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí, señor. Ah, sí, señor. Aquí tienes un primer registro que son aportes del empleador. ¿Listo? Y acá son un segundo registro que son, digamos que provisiones, ¿sí? No. Oh, no, no oír. Chicos, seguimos Dice Julio 2 Entregan el edificio en condiciones de uso Pasando informe a contabilidad Listo Valor histórico del edificio ¿De dónde sale? Estos 16 millones ¿De dónde sale? A ver que sé que me está faltando algo Ah, no ¿Sí? Julio 2, más bien Cancelan 170 millones Me pasé un registro Julio 2, cancelan 170 millones Mírenlo aquí Junio 3 Gracias. 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 Listo. Dudas hasta ahí, chicos. Porque si no, pues, si yo les paso la solución, ustedes la comparan, pero ahí no les entro a explicar nada. Dice, Julio 3, entregan el edificio en construcción en condiciones de uso. Me miran acá este registro de Julio 3. Listo. Voy a poner esto un poco más pequeño y ya lo vuelvo a poner, digamos que en un tamaño visible para ustedes. Listo. Miren todo lo que voy a entrar a sumar. Desde el 12 de mayo, listo, revisen sus codificaciones en el 12 de mayo. El 12 de mayo en la 1508 deben de tener 8 millones 330. Búsquenlos, por favor. Luego dice, otra vez, 12 de mayo, 20 millones. Luego dice, 28 de mayo, 577 millones. Luego dice, junio 30, 300 millones. Junio 30, 55. Y junio 30, 65. Y julio 2, 2 millones 202. 202 millones, perdón. Todo eso hay que sumarlo y miren el registro contable que queda. Todo eso estaba hasta el 3 de julio. Sí, dice acá 3 de julio. Estaba en la 1508. Listo. Como ya se entregó y arranca su uso, eso sale de la 1508 con construcciones en curso y pasa a la 1516. Ahora sí, construcciones. Bien. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, se acabó esta clase. Listo. Y faltan muchos registros. Julio 28. Dice, se inicia la fabricación de una máquina. Condiciones 20.500.000 más IVA. Entonces, mire que de una vez nos dicen que son maquinaria y equipo en montaje. Ese sí no es todo igualito. Ni en el chat, ni aquí. Bienvenido. Gracias. 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 Justamente esto que hicimos o este taller que hicieron ustedes, que yo sé que no se hizo en dos horas precisamente, 4 de septiembre, corazón es sumar todo lo que tengas en la 1512, ¿sí? Y, pero esto no es contra esta cuenta sino contra la 151205. Y lo pasas a la 1520 porque ya la máquina queda disponible para uso. ¿Listo? Sale de maquinaria y montaje para maquinaria. ¿Listo? Entonces volvemos. Para mañana de la página 40 y, ya me olvido, de la página 42, a la página 45. Por favor. ¿Listo? De la 42 a la 45. Esto era como una introducción al tema de propiedades planta de equipo. Mañana es que realmente vamos a empezar el tema del tercer momento final, ¿sí? ¿Estamos en qué semana? Debemos de estar ya en la semana 14, si no estoy mal, del semestre. Y quedan faltando... ¡Ay, Dios mío! Se acabó esta vaina. 14, 15, 16, 17. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¿Listo? 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 Nosotros debemos de estar evaluando en la semana 17, ¿sí? Para que en la semana 18, si hay alguien que tiene que hacer mejoramiento de la materia, pueda hacer mejoramiento de la materia. Sí, señores, estamos en la semana 14. ¡Ay, Dios mío! Se acabó este semestre. ¿Cuánto faltan? Lo creyera. ¿Cuatro semanas? A ver. Oficialmente faltan cinco semanas. Aclaremos ese plácido. Pero... Si hay que hacer mejoramientos, tenemos 15 semanas. Entrega de resultados se hace... Nos faltan cinco semanas. Entrega de resultados es en la semana 18. Entrega de resultados, notas... Ah, Judy, lo que pasa es que no lo he calificado. Apenas lo califiqué y mismo se los devuelvo. ¡Listo! Bueno. Por lo demás, aquí quedamos. Se cuidan mucho. Dios los bendiga. Mañana juiciosos y con la lectura...